Literalmente se le fueron las luces al SENA Cesar. La entidad certificó a 54 estudiantes en diseño y montaje de sistemas solares sin que estos hubieran recibido una sola clase. Una delicada situación enfrenta el SENA Regional Cesar luego de conocerse que esta institución habría certificado a 54 aprendices sin que estos hubieran recibido la formación requerida. Los mismos estudiantes cuentan que no recibieron ni una sola hora de clases, talleres o capacitaciones, pero días después, a sus correos llegó el certificado de aprobación del curso. Los hechos corresponden a jóvenes del Corregimiento de la Loma, jurisdicción del municipio del Paso Cesar, que aspiraban a formarse en el diseño y montaje de sistemas solares fotovoltaicos a través de un curso de 80 horas. Fueron un total de 167 jóvenes inscritos, de los cuales solo 54 habrían aplicado y que aspiraban recibir conocimientos para lograr una posibilidad laboral con la empresa en el Green Power S.A., multinacional con sede en el Cesar, que opera en el mercado de las energías renovables y con quien al parecer se habría llegado a un acuerdo con el SENA para formar y posteriormente certificar a los estudiantes. Esta sería la primera vez que se presenta un caso como estos en el Servicio Nacional de Aprendizaje en el Cesar, por lo que este jueves se realizó una reunión entre el director regional de la entidad, Jesús Namén Chavarro, junto a la comunidad, jóvenes involucrados y el subdirector del Centro Biotecnológico del Caribe Regional Cesar, Eduardo Oliver Mena Rodríguez, quien firma los certificados. CNC Noticias conoció que en dicha reunión se concluyó que se tomarán las medidas correctivas y se darán de baja en el sistema las certificaciones. Quiere decir que estas sí fueron emitidas de forma irregular. Muy buenos días a toda la teleaudiencia de CNC. Un cordial saludo de parte del director regional del SENA Cesar. Nos encontramos frente a una desafortunada decisión por parte de un instructor contratista de la regional Cesar del SENA, quien de acuerdo con lo manifestado en reunión con este despacho, tomó la decisión de registrar los juicios evaluativos de un grupo de 54 aprendices matriculados en el programa de formación complementaria de 80 horas, denominado Diseño y Montaje de Sistemas Solares Fotovoltaicos Básicos. Lo anterior, de acuerdo a lo señalado por él, con el único interés de no perjudicar a los aprendices frente a la oportunidad laboral que se les aperturaba, bajo la premisa que más adelante se llevaría a cabo la formación. Lo primero que tenemos que manifestar es que la dirección regional del SENA, la dirección general, rechaza este procedimiento. No es posible que se lleven a cabo certificaciones sin haberse adelantado el proceso formativo. Se espera que se adelanten las respectivas investigaciones para determinar la responsabilidad del SENA Cesar. Los docentes al frente del curso y la empresa Enel Green Power en la expedición de estas certificaciones, que si bien no fueron falsas, si fueron emitidas sin que aprendices recibieran formación. Entonces nosotros le estamos pidiendo que hoy en día a los muchachos se capaciten, porque los muchachos no han venido a comprar un cartón, no han ido a comprar un cartón. Los muchachos están pidiendo que los capaciten para que ellos así queden capacitados para un mañana más tarde ellos poder elaborar. Entonces hoy en día tenemos esa problemática con esos panes solares, con las certificaciones de los muchachos. Nosotros hoy en día le estamos pidiendo al director del SENA que se haga justicia, porque eso es un perjuicio que le han hecho a esos muchachos de la comunidad. Entonces hoy la comunidad de La Loma, municipio del Paso, tiene esa problemática. Y lo único que pedimos es que los muchachos sean llamados para que hagan su participación, sea presencial o sea virtual. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10, número 13 C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.